qué tal estamos bueno vamos a empezar vamos a seguir con nuestras explicaciones y hoy concreto vamos a ver el tema número 2 fijaos sobre todo en el título los recursos turísticos en la planificación es por un lado la palabra recursos ahora intentaremos definirla también turismo que es la asignatura y cómo se planifica esto cómo se gestiona el turismo vamos a empezar con la primera diapositiva mirar interesa mucho desde el punto de vista conceptual que tengáis muy claro que es un recurso turístico lo dice ahí muy claro olivares lópez olivares dice que un recurso turístico es la materia prima es decir aquello de lo cual se le puede sacar partido si no hay recurso turístico no hay turismo pensar por ejemplo en una ciudad como roma cuántos recursos turísticos tienen la ciudad muchísimo no solamente san pedro del vaticano también el río también las ruinas romanas es decir es un conjunto de propuestas que hacen posible que él la persona que quiere viajar pues de alguna manera se siente atraído por ese destino evidentemente cuanto más recurso vaya y mejor se den a conocer pues será mucho más atractivo ese recurso turístico entonces tenéis ahí muy claro la definición y si os fijáis en la parte de abajo de la diapositiva aquel elemento que sea o bien de la naturaleza porque un recurso turístico puede ser el cañón del colorado ahí no ha intervenido prácticamente la mano humana también puede ser un paisaje el paisaje del viñedo en la rioja un recurso turístico también puede ser la historia por ejemplo la visita a un museo contemplar una catedral un puente romano no digamos nada de la gastronomía cada vez está más de moda lo que sería el ir a un sitio a comer entonces pensemos por ejemplo como el esfuerzo que hay incluso se ve en la televisión por ofrecer a los a las personas que viajan el plato típico de la zona y hay incluso rutas gastronómicas por ejemplo el norte estoy hablando de galicia estoy hablando de asturias donde lo importante no es el paisaje o ver la catedral es ir a comer a un buen sitio gastronomía también todo lo relacionado con lo artesanal los mercadillos medievales que también tiene mucho atractivo turístico todo eso el conjunto cuanto más haya pues mejor por eso no se extrañe que en un recurso en un medio natural por ejemplo visitar un parque natural ir a caballeros o ir a monfragüe en medio de ese gran parque natural que hemos visto muchísima naturaleza tenemos un sitio estupendo para comer o un gran hotel de cinco estrellas fijaos cómo se combina una cosa y otra bueno qué podemos reflexionar sobre estos recursos turísticos pues en primer lugar el destino cuál es y qué potencialidades tiene porque un recurso turístico empieza de poco y va a más os pongo un ejemplo muy claro en la región de murcia la ciudad de cartagena esa ciudad en los años 80 tenía patrimonio tenía cosas para ver pero no estaban explotadas en el momento que se abre el teatro romano se empieza a abrir el foro pues evidentemente va ganando potencialidad y ya últimamente con todo el tema de los cruceros que es muy interesante los recursos locales que puedan existir qué eventos se ofrecen estos por ejemplo concierto de música mirar voy a poner un ejemplo muy claro para que lo veáis lo de los eventos hay una ciudad un pueblecito muy pequeño en la provincia de ávila que se llama el barco de ávila que apenas tiene cinco mil habitantes cuando hacen el festival rock llegan a ese pueblo más de 50 mil personas veis un evento o un congreso o desde una olimpiada lo que queramos ver la calidad de ese recurso que tiene puede ser una calidad muy buena una calidad media una calidad baja también depende del tipo turismo que queramos atraer y si es atractivo siempre se procura que ese recurso de alguna manera le llame la atención a la gente bien a través de la arquitectura como veis el edificio etcétera clases de recursos turísticos que tenemos pues tenemos unos que son básicos que son los más elementales lo tenéis ahí pues un museo un río un recurso que de nieve por ejemplo pues para ir a esquiar o un conjunto arquitectónico y otros que son más complementarios que están alrededor de todo eso ahí os he puesto el ejemplo de la ciudad de santiago de compostela evidentemente el principal recurso de santiago es su catedral porque es donde está enterrado el apóstol donde se gana el jubileo donde se ve el botafumeiro donde se contempla el arte sí sí pero aparte de lo que es de la catedral alrededor de lo que es este edificio hay muchísimas cosas que ver desde la gastronomía gallega hasta los museos que hay alrededor bueno otro tipo de iglesias etcétera sería más secundario pero también es complementario que es lo importante los recursos turísticos actuales y los potenciales bueno ahí tenéis por ejemplo un recurso veis es que sobre todo he puesto esta fotografía porque es muy sugerente ahí tenéis los molinos de viento bueno visto un molino visto todos pero si os fijáis en la parte de atrás tenemos un castillo ese castillo se está restaurando ahí se ve la grúa bueno pues estamos uniendo un destino que ya existía que era ver los castillos de la mancha que son muy bonitos y vemos el quijote pero al mismo tiempo también vamos a poder visitar cuando esto se abra ese ese castillo ahí seguramente habrá un restaurante etcétera veis cómo se va complementando las cosas el inventario está ya la parte digamos final del tema que es la más extendida hay que hacer una persona que haya estudiado turismo esta asignatura pues tendrá que saber hacer un inventario de los recursos turísticos de una zona para eso hay una serie de fichas que las veréis en la unidad didáctica aquí no vienen pero yo la he puesto y veis que en ese en ese catálogo de lo que hay pues hay que citar si hay un atractivo natural o paisajístico si es un recurso monumental o hay qué cosas hay si hay artesanía si hay gastronomía si hay folclore hay opuesto la ciudad de barcelona fijaos este señor que está contemplando desde lejos como está viendo naturaleza en la parte alta de barcelona que en montjuí que es un recurso natural está viendo también un recurso monumental que es la sagrada familia o la catedral está viendo también el barrio de los artesanos la gastronomía que se pueda comer en esa ciudad los platos típicos y por supuesto también sus fiestas y su folclore que también son conocidos es decir es un conjunto de todo eso bien los objetivos de este inventario pues los tenéis identificar qué recurso hay que saber lo que tenemos analizarlos qué categoría si son de primera magnitud de segunda de tercera identificarlos como un producto turístico cuáles sí cuáles no y priorizar qué cosas había que mejorar por ejemplo aquí en la región de murcia la ciudad de caravaca la ciudad de caravaca una ciudad que está ganando cada vez más en turismo bueno que se ha priorizado en primer lugar arreglar el santuario a eso que se le puede unir por los demás recursos que haya las calles las casas nobles el museo las otras iglesias fin hay una complementariedad de esos recursos ahí tenéis los apartados fundamentales del inventario del recurso identificarlo caracterizarlo valorarlo y hacer alguna observación muy importante yo diría el punto tercero saber valorar si ese recurso nos va a merecer la pena o no no vaya a ser que invirtamos mucho dinero tiempo y después no responda a la demanda de la gente que lo quiera ver ese recurso eso puede por ejemplo hacer un museo y después no es nadie con eso porque eso es importante tenerlo muy muy presente perdón que se me ha ido de atrás la fase del inventario ahí las tenéis todas una detrás de otra hay que separar esto muy metódico definirlo identificarlo diseñarlo por supuesto hay que hacer una visita un trabajo de campo conocerlo inventariarlo ver qué datos no salen y al final hacer un informe ahí tenéis por ejemplo la ciudad de venidor donde podríamos hacer un inventario de los recursos turísticos de la ciudad que destacaríamos de ella por supuesto la naturaleza es decir la playa es lo más importante a partir de ahí lo que tenemos alrededor patrimonio cultural poco porque son edificios muy modernista muy nuevos y tampoco tienen una gran calidad arquitectónica no hay ninguna catedral muy poquita cosa pero sí que es verdad que se puede hacer un inventario estupendo de esa zona y por qué tanto atractivo recordemos que venidor pasa de 50.000 habitantes 70.000 en invierno a más de medio millón en verano bueno los contenidos del inventario denominarlo qué tipo de recurso es pues desde un yacimiento arqueológico hasta un edificio hasta algo inmaterial como es una fiesta que llame la atención no sé la semana santa de murcia tiene un atractivo turístico lo puede tener porque pues por los desfiles profesionales por las esculturas de salcillo etcétera describirlo a través de folletos a través de una publicidad juega mucho la publicidad no solamente ese folleto que se reparte sino también sobre todo a través de los medios audiovisuales internet todo lo que supone esa conexión del posible visitante hacia ese recurso que lo conozca si no lo conoce no lo va a visitar nunca qué atractivo tiene por ejemplo para que uno quede motivado decir es que yo voy a ir a tal sitio y ya sé de antemano lo que me voy a encontrar entonces siempre es muy bueno tener una información previa además el turista la busca si yo me voy a ir a la isla a la isla 66 pues bueno quiero saber qué voy a encontrar allí o me quiero ir a méxico entendéis siempre desde ese punto de vista es muy bueno el atractivo que tenga el recurso y como está conservado si está ahí lo tenéis las categorías si es excelente si es bueno o si es muy deficiente porque no vaya a ser que vayamos a un sitio a ver algo y resulte que eso está cerrado o no se puede visitar porque está en obra o está en un mal estado entonces siempre también ese estado de conservación a la hora de catalogar el inventario hay que ponerlo para hacer posibles reformas valorarlo también los accesos que tiene bueno pues si yo quiero ir a acá blanque acá blanque sabes que hay una playa que hay cerca de la manga bueno en la zona de cartagena que hace esos tengo pues tengo unos accesos que son de camino porque porque hay que proteger el medio no resulta que hay una autovía o en fin todo esto también hay que describirlo en el inventario que tengamos que hacer muy de una manera que quede muy claro dónde estamos cómo lo encontramos etcétera bien y ya voy terminando también señalizar los recursos por ejemplo la ruta del vino de tal sitio qué horarios tiene cuando se puede entrar cuando no si quiero visitar un museo que sabe los horarios un mapa incluso un mapa para que no nos perdamos fotografías actualizadas decir que de sensación de que no me quedo yo cuando voy a visitar un sitio sin tener una información previa todo eso también es muy importante informarlo y prepararlo y nada más aquí tenéis mi correo electrónico para cualquier duda que creáis que tenéis que supongo que serán las que tengan que ser pero yo estoy dispuesto en fin estoy para esto en francés fj morales arroba ucan punto edu muy bien pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo